Mi hijo ya les ha dicho que ese tío estaba dentro de la autocaravana observándolas. No. No hemos encontrado ninguna evidencia física en su interior. Ni en casa de su tía, donde vive. Nada. Alex Jones tiene el coeficiente intelectual de un niño de 10 años. Es imposible que alguien así haya secuestrado a dos niñas a plena luz del día y luego... las haya hecho desaparecer. Bueno, a lo mejor no lo ha hecho solo. ¿Cómo puede conducir una autocaravana con el coeficiente de un niño de 10 años? Señor Dover, estamos considerando todas las posibilidades. No creo que estén considerando todas las posibilidades. Escúcheme usted a mi calle sin chagón. Necesito que haga una cosa. Necesito que se tranquilice. Señor Dover, sé que son momentos sumamente difíciles, pero tengo a todos los policías del Estado buscando a Ana. Es que no entiendo nada. Dicen que ha intentado huir, que ha intentado escapar. No entiendo por qué. ¿Por qué quería huir? Sé lo que me dice. No he tachado a nadie de mi lista. Usted, déjeme hacerme trabajo.